Hola amigos, bienvenidos una vez más a un colombiano en su patria. En esta oportunidad tenemos en exclusiva a una de las promesas artísticas más importantes de nuestro departamento del Huila, con ustedes Eider Zambrano, maestro del óleo y lápiz con su técnica grafito sobre lienzo. Hola amigos de Un colombiano en su patria, un saludo para todos ustedes, mucho gusto, mi nombre es Eider David Zambrano, los quiero invitar para que me acompañen un ratico para comentarles mi trabajo, cómo lo desarrollé, cómo lo voy desarrollando hasta el día de hoy y ojalá ustedes puedan más adelante apreciar una de mis obras, también ojalá en alguna exposición. Eider es un joven colombiano nacido en el departamento del Butumayo, oriundo del municipio de Orito, Hace 25 años llegó a nuestro departamento y fue adoptado por la ciudad de La Boyos, Pitalito Huila. Bueno, Pitalito para mí significa vida, porque a pesar de que, como ya lo saben, no nací aquí, hace 25 años aproximadamente he crecido aquí, toda mi infancia, mis recuerdos de niñez van arraigados mucho a este pueblo, a su gente, a sus calles, verlo crecer, ver cómo esa sensación de cuando iba a llegar las primeras escaleras eléctricas a Pitalito, para mí Pitalito es vida, esto en cuanto a cultura se refiere para mí. Desde muy niño demostró su gusto por los lápices y el dibujo, le gustaba todo tipo de cartillas, animadas, para colorear. Una de sus mayores fuentes de inspiración son los rostros, describir en cada uno de ellos el paso del tiempo y las experiencias de cada una de las personas retratadas. Los rostros sobre el lienzo le permiten describir de manera precisa emociones y empoderamiento de su gran talento. Desde muy pequeño a mí siempre me ha llamado la atención dibujar, retratar, tratar de plasmar lo que yo estoy viendo. Recuerdo mucho en Kinder, por allá nos entregaron una cartilla, incluso mi mamá la tiene, donde yo coloreaba, eran pues tal vez, digámoslo de alguna forma, me salía de la raya con los colores y todo eso, pero desde muy pequeño siempre fui muy inclinado por esa rama del arte. Con el paso del tiempo en la escuela ya fui desarrollando poco a poco eso, con mucha práctica, porque no era muy bueno al principio, pero con mucha práctica fui desarrollándolo y ya en el colegio ya empecé a hacer trabajos para otros compañeros de otro salón, dibujos de artística, trabajos de planos y todo eso. Y con el paso de los años mi inspiración son los rostros, pero debido a que son algo demasiado complejo de retratar, pues renuncí a ellos. Como más o menos dos años dejé de dibujar rostros, porque yo dibujaba carros, caballos, perritos, casas, pero un rostro ya tiene que quedar algo muy bien, un trabajo muy bien establecido. Y al ver que no me quedaba bien, pues renuncié. La resiliencia es una de las capacidades que desarrollan las personas más exitosas del mundo. La perseverancia, la fe y el amor por lo que se hace, los ha llevado siempre a la cima y a lograr el éxito. De no ser así, no hubiésemos tenido un Gabriel García Márquez, no hubiésemos brindado con alguna de las canciones de Jesse Uribe, o simplemente no hubiésemos reído con las locuras del humorista Loquillo. Tú y yo sabemos de la historia detrás de cada uno de estos grandes exponentes del arte, la música y la escritura. Fueron personas que a pesar de mil dificultades y obstáculos, supieron hacer de sus problemas un motivo más para seguir sus sueños. Eider no ha sido la sección, así que nunca dejó de creer en él. Y a pesar de sentir un pequeño fracaso, al no poder dibujar aquellos rostros como él quería, jamás se permitió sentirse frustrado. Y pasó de esto, a esto. Pero después de unos años dije, no, pero yo necesito, quiero aprender eso, porque eso era lo que yo quería desde niño. Y volví a retomarme, yo creo que con mucha práctica, mucha disciplina, mucho amor por lo que hacemos, siempre vamos a lograr lo que nos proponemos. Por eso a día de hoy ya puedo ver un avance, ya puedo ver un avance más profesional. Y puedo decir hoy en día que me gusta mucho plasmar rostros, porque es algo que he venido trabajando, es algo que he venido construyendo en mi diario Vivir. Y con esta técnica de grafito sobre lienzo y óleo blanco, he podido conocer muchos lugares, muchas personas. Y para mí es muy gratificante ver la reacción en un amigo que me pide un cuadro y ver la reacción cuando lo termino, cuando él lo ve. También a veces, como la gente de la farándula, a veces he tenido la oportunidad de entregarle cuadros. Es muy gratificante ver ese resultado en el rostro reflejado de ellos, sabiendo que es mi trabajo el que inspira también esas sensaciones en las personas. Agradecemos inmensamente el gran trabajo de Eider Zambrano. Con sus maravillosas obras, ha dejado muy en alto el nombre de Pitalito. Y por supuesto, nuestro departamento del Huila. Con sus espectaculares obras sobre lienzo, ha traspasado fronteras, demostrándonos una vez más que querer es poder, y que con un trabajo duro y mucha disciplina, se es posible cumplir cualquier sueño. Gracias por compartirnos tu talento. Y gracias una vez más por demostrar que Colombia es cuna de artistas. Si les gustó este video, amigos, no se olviden darle like y compartir. Con esto, nos ayuda a generar más contenido como este. Entonces, los invito para que ojalá puedan conocer más de mi trabajo y para que también sigan la página Un Colombiano en su Patria y puedan enterarse no solo de mí, sino de muchos más artistas que van a estar ellos también dando a conocer a través de sus cámaras.